En el marco de la sesión extraordinaria celebrada este jueves en el Congreso de la República, un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala hicieron un plantón en frente del Palacio Legislativo, esto con el fin de exigirle a los diputados que se les otorgue el Canal 9. Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos se presentaron al Congreso de la República a pedirle a los diputados que se les entregue a la Casa de Estudios la frecuencia del Canal 9 del Congreso. Bueno, nosotros estamos solicitando de que la frecuencia del Canal 9 sea entregada a la Universidad de San Carlos de Guatemala y al pueblo en Guatemala en general para poder nosotros tener esa oportunidad de darle al pueblo de Guatemala un conocimiento histórico, académico, científico y cultural sobre lo que es la República de Guatemala con programas que sean de beneficio para la población en general. Nosotros tenemos el conocimiento pleno de que dentro de las negociaciones que se han venido dando de este canal, de esta frecuencia, pues está con todo y el equipo de las antenas satelitales que puedan llegar al alcance a nivel nacional. Entonces es precisamente lo que nosotros estamos gestionando, de que en vez de que la concesión sea otorgada a una empresa extranjera, sea para la Universidad de San Carlos con el equipamiento y las antenas que ellos se lo van a otorgar a las empresas internacionales. Según los estudiantes, el Canal 9 tendrá mucha más influencia que el canal actual TVUSAC. Este está el canal TVUSAC, pero lamentablemente este no es un canal que esté aperturado a nivel nacional con frecuencia. Nosotros lo que estamos solicitando es que este canal, que va a tener la frecuencia a nivel nacional, pues obviamente es de carácter más popular y puede llegar a todos los hogares guatemaltecos.